¿Qué edades tendrían esas chicas? ¿Eran jóvenes? Sí, muy jóvenes. Muy jóvenes, ¿qué quiere decir? ¿20? ¿18? ¿21? ¿Podrías decir? Eran muy jóvenes, pero no les pregunté la edad, entre otras cosas, porque en ese momento yo estaba sentada enfrente de él y él quería que yo escuchara junto a las demás cuando él contaba chistes. Por muy jóvenes, ¿yo puedo entender que quizá alguna fuese menor de edad? ¿Puede ser? La verdad es que no pregunté la edad. ¿Pero podría ser? No pregunté la edad, así que no te podría contestar. Esa primera noche no te quedas a dormir en el palacio junto a Silvio Berlusconi porque ocurre algo. ¿Qué pasa para que tú decidas que una vez concluida la cena no quieres quedarte ahí a dormir? Él me pidió que me quedara esa noche, pero yo no me quedé porque no quería quedarme ya que el pacto que había hecho con Tarantini no era ese. Yo estaba esa noche ahí exclusivamente para la cena. Mi caché eran 2.000 euros, pero solo y exclusivamente por la cena. Pero hubo algo que ocurrió aquella noche que hizo que tú no te quisieses quedar. En ese momento Silvio Berlusconi estaba con dos mujeres y por ese motivo tú no querías quedarte. Prefiero no responderte a esta pregunta. Pero en otras ocasiones sí que lo has contado. Es decir, que en un momento determinado Silvio Berlusconi pudo empezar a hablar animadamente con dos mujeres a las que le prestó atención y en un momento te llamó y te dijo Patricia ven y únete a nosotros. ¿Esto que yo estoy contando ocurrió? No respondo a esta pregunta. No respondo a esta pregunta.